Chicas, les voy a hablar de un guapo, Kuno Becker, quien estuvo en la presentación de su nueva obra de teatro en la Ciudad de México y vean cómo le respondió las preguntas a los reporteros sobre su sexualidad, sobre qué tipo de mujeres les gusta y, bueno, también de su vida sentimental en este momento. ¡Qué preguntas raras a veces! Sí, ¿verdad? Hacen los tarifistas. ¿Qué? ¿Cómo que...? Pues estoy muy contento, estoy muy bien. Este, de verdad es que, la verdad es que nunca, 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 nunca me he cruzado esa línea de hablar de las cosas privadas, más que una ahí, me atonté por allá en algún aeropuerto, pero la verdad es que no, no creo volverlo a hacer, porque no lo sé hacer, no es lo mío, nunca lo he hecho y, pues, se me ha dado naturalmente mantenerme al margen de eso y dedicarme a chambear y creo que eso es el respeto que la gente se merece y la audiencia. Hablo de partes de mi vida personal, ¿no? Siempre he hablado de, 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 que hice de chiquito, que me hice arganía de la música, por ejemplo, que es algo, pues, muy mío, muy personal, ¿no?, la música clásica, que es como era mi, mi, mi oficio original, este, y, bueno, pues, he hablado de muchas cosas de ese tipo, pero... ¿Pero el amor es algo que...? Pues no, porque es que una vez que, que, que cruzó la línea, entonces, como tengo la, la cara para decirles que, que ya no quiero decir más. Claro. Este, pues, mujeres de entrada, este, y no tengo un tipo en específico, ¿eh?, de verdad, creo que, creo que, estoy abierto a... Gastín. No, 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 exacto. No, estoy, 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 estoy con mente abierta y actitud, este, relajada. Bueno, siempre ponen toda la sexualidad de todo el mundo, ¿no?, yo que sé, es normal, es parte del juego, y, y del, y del, y del, y del, el rollo mediático que, que todos vivimos, entonces, pues, nada, yo creo que hay que saber jugarlo y, pues, no tomársela tan en serio, ¿no?, porque si no, imagínate. Pues, sí se mantiene muy al margen, la verdad, que de su vida privada, porque yo de Cuno, y, 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 y es parte de, porque, digamos, cuando no tienes escándalos, la gente de la prensa no habla de ti. No habla de ti. Entonces, en un punto, pues, qué bueno, porque ha crecido por su talento. No, tiene toda la razón. Pero todos obtienen razón, porque muchas veces no hablan de ti. Entonces, oye, ¿no quieres una entrevista con mis hijos, con mi familia? No, no, no. Oye, ¿por qué de repente hay algo más? Ya ves que unos dicen bien o mal, pero que hable. No, no. No, no.